Hola, hoy os voy a hablar de teatro y en concreto os voy a hablar de un teatro y de una compañía. Del teatro del que os voy a hablar es del teatro de Amorevieta. Va a cumplir 25 años y por lo tanto es la ocasión de celebrarlo de alguna manera. Y de la compañía de la que voy a hablar es de Markeliñe, que cumple 35 años. ¿Por qué uno de los dos? Pues porque la compañía Markeliñe es la compañía estable, digamos, de este teatro y entonces se van a confundir los dos en esas dos celebraciones, 25 años y 35 años. El teatro de Amorevieta es un teatro bastante emblemático y prueba de ello es que ya lleva dos décadas y media funcionando. Bueno, Amorevieta es una población que está cerca de Bilbao, que tiene más o menos 17.000 habitantes, que tiene su frontón, tiene sus parroquias, tiene también su teatro y tienen también en el centro de la ciudad, en la vía que antes cruzaba toda la ciudad, tiene un monumento muy especial y polémico que se llama La Patata. Bueno, este teatro, como otros muchos, tiene ya también el anuncio de su obra y de su programación y aquí pueden ver que vienen obras especialmente interesantes durante todos estos días. Por ejemplo, esta obra a mí me parece de especial importancia, que está teniendo lugar ahora, que es sobre la correspondencia de Lorca y también algunas otras son especialmente interesantes. Tiene además una programación bastante, bastante variada. Os hablo ahora de Markeliñe. Markeliñe es una compañía teatral, digamos de teatro total, porque hace teatro de texto, hace teatro infantil, hace teatro de calle, hace teatro experimental y además tiene un gran reconocimiento, digamos, a nivel, no solamente internacional, sino también a nivel estatal. Ha tenido muchos premios, sobre todo de teatro para todos los públicos, para el teatro infantil, una obra especialmente interesante en Herúa de ahora es especial, también otra sobre distintos personajes, y en estos momentos os voy a decir la confluencia. Para celebrar el 25 y el 35 años, la compañía Markeliñe va a presentar en este teatro una obra muy interesante, se titula, y es esta, Julietas en plural y Romeo Circo. Os explico por qué. Es un intento que quiere hacer la compañía Markeliñe uniendo el circo y uniendo también una obra especialmente clásica, como es Romeo y Julieta, y por eso lo titula Las Julietas. Me parece, yo ya he visto algunos de los ensayos, y me parece un intento muy interesante. Va a ser a principios de enero esa confluencia, así que podéis estar atentos. Especialmente os lo digo, que estad atentos a los primeros días de mayo en el teatro de Amorevieta con Markeliñe y con Las Julietas. Gracias. Gracias por ver el video.